El modelo de Coworking se plantea como una excelente herramienta para fortalecer un emprendimiento desde que empieza o en sus diferentes etapas. Para hablar de este tema tenemos a Jesús David Palencia, que es el director de Mework, una empresa que justamente dentro de sus líneas de negocios tiene el tema del Coworking. Jesús David, bienvenido a Negocios en tu Mundo y vamos a empezar por definir qué es Coworking. Muchas gracias Juan Carlos por la invitación, Negocios en tu Mundo, y así es. El Coworking ayuda justo a eso, si alguien tiene una idea de negocio, puede ayudarle a transformar esa idea en que se convierta en un negocio de verdad. Entonces va mucho más allá que sencillamente espacios de trabajo en la cual va a trabajar con otras personas, sino que se convierte y hace que la persona pertenezca a una comunidad que le va a ayudar a dinamizar esa idea de negocio, a transformarla y hacer que realmente puedan conseguirse los contactos que se requieren para que pueda crecer. Jesús David, hay estadísticas muy interesantes que dicen que por ejemplo un 68% de las personas, de los emprendedores que trabajan en este tipo de espacio, siente que se enfocan mucho más, pero además hay un 71% que dice que son espacios que se prestan más para la creatividad. Qué bueno que nos comparta algunas de esas conclusiones de ese estudio. Así es, es un aspecto clave de lo que considera los Coworking. Cuando tú estás trabajando en un Coworking te va a permitir enfocarte en tu negocio, no vas a distraerte con otras cosas y vas a contar precisamente con la ayuda de otras personas que te van a permitir que eso siempre suceda, que estés enfocado en lo que tú vas a conseguir. Otro aspecto importante es el tema de creatividad. Cuando tú estás trabajando con otras personas que son igualmente talentosas, creativas, te van a generar nuevas ideas que van a hacer y a desarrollar nuevas innovaciones en tus productos. Eso en cuanto al 68%, pero hay otras cifras interesantes. Se habla del 62% permite mejorar el estándar de trabajo. Es decir, te va a permitir y te va a ayudar a acelerar la manera como tú estás desarrollando tus procesos. Y eso te va a permitir lograr un resultado que a los clientes de las personas que trabajan como freelancer o trabajadores independientes les interesa y es que la gente le cumpla. De hecho, se incrementa en un 64% cuando estás trabajando en un Coworking el nivel de lograr conseguir que hagas las cosas en el tiempo que es y de esa manera satisfacer de una manera apropiada a tus clientes. Eso es, David. Me parece que es muy importante que contemos un ejemplo real que se haya vivido acá en mi World de alguien que haya percibido esos beneficios de lo que usted habla al compartir espacio en un Coworking. Así es, mira. Dentro de las cosas que se han visto, por ejemplo, ha sido con las personas que adelantaron el carro eólico. Ellos precisamente necesitaban entrar a conseguir recursos económicos para la segunda temporada o la segunda prototipo que se va a adelantar de este carro. ¿Qué permitió cuando usted está en un Coworking? Identificar maneras de financiación. Nos dimos cuenta que el tema de crowdfunding funciona. Habían unas páginas que son muy interesantes, pero hay otras páginas que conocían personas de la comunidad que le dijeron, mira, en esta me ha funcionado y me ha ido muy bien. Y ese tema ha permitido incrementar precisamente los recursos que se requieren para pensar en un segundo prototipo. Ahí se dan ese caso. Dos, precisamente al estar en contacto con la Corporación Industrial Minutos de Dios y mi Word, nosotros nos permite tener una red de aliados, ha permitido que personas, algunos que están trabajando en el tema de coaching, que están trabajando como profesionales independientes puedan adelantar sus conferencias aquí y generarles mayores contactos tanto profesionales como personales, lo que se va a terminar derivando en mejores ingresos para ellos. Entonces, el estar allí te va a dinamizar. No es lo mismo hacer las cosas desde tu casa, donde tendrás contacto con tu familia y algunos amigos a estar en un espacio profesional de trabajo donde te va a generar nuevas ideas que te van a dinamizar rápidamente lo que tú quieres conseguir. Jesús David, cuando uno trabaja en un espacio de coworking, hay un aspecto muy importante para tener en cuenta que es el económico, porque obviamente cuando uno paga por un espacio que es conjunto, se estipula que es por ahí el 25% de lo que valdría si yo montara una oficina. Hablemos de esos beneficios económicos. Sí, ese es uno de los temas más interesantes que tienen precisamente los coworking. Cuando estás dentro de un espacio, inmediatamente se te reducen los costos. Vas a tener las mejores oficinas en los mejores puntos, también con servicios desde, bueno, tienes té, café, a una cantidad de temas, los espacios que se tienen. Y de hecho, si lo compramos, valores pueden salirte de 20 dólares mensualmente, lo cual es súper económico comparado, digamos, con lo que estás pagando dentro de una oficina. Realmente son costos muy asequibles para cualquier persona. Gracias. 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 Gracias.